En el video anterior estaba hablando de que me salía aquí el error Me salía aquí el error de brake failure O que tenía problemas con el puto freno Y también con la transmisión La de la transmisión para borrar ese mensaje que nos aparece ahí Se aprieta la vía, modo Y creo que ese Esos tres que se enciende la llave Solo el switch de ignición y se apaga Pero esa es otra cosa El de los frenos El de los frenos, lo primero que hay que hacer Está en el otro video Fue que desaire el frente izquierdo primero Hay que enbancar la moto, el caliper hay que quitarlo Y hay que posicionarlo a modo de que la válvula quede en la parte más alta Para sacar la burbuja de aire a perfección Vamos a tener a alguien que va a estar pajeando el freno 25 veces, lo va a detener abajo Se abre la válvula y vamos a ver que sale Que sale el fluido con burbujas Se va a poner una manguerita así en la chichita de la válvula Se pone una manguera plástica transparente Y va a ir a dar a un contenedor Eso es para que no nos caiga la pintura No nos caiga la solución Y vamos a repetir eso 6 a 7 veces Hasta que no salga ya nada de aire O muchas veces la solución de freno sale lechosa Porque ha absorbido humedad, tiene agua Una vez hacemos eso 7 veces Pasamos a hacer el lado derecho Siempre lo mismo Quitamos el caliper, lo ponemos en la posición alta El caliper está aquí Lo vamos a quitar y lo vamos a poner aquí arriba Va a ser necesario Hay algo que detiene la manguera, la tijera Tenemos que quitar ese perno Es un número 10 Y posicionamos arriba el caliper Y lo vamos a detener con chinchitas plásticas Para que no quede suspendida de la manguera y arruinarla Cuando tenemos los dos del frente Vamos a hacer lo mismo, atrás Pero hay que quitar este perno Y bajar el escape El escape baja Luego tenemos que desarmar Tenemos que desarmar Lo que es la parte, el mecanismo del freno de parqueo Para llegar a la valvulita Donde vamos a desagrar los frenos Tuve que agarrar una llave 10 Ah no, perdón, 8 Y la tuve que doblar Porque si no, no hay manera que entre Hay que calentarla y doblarla Y se hace lo mismo Se paguean los frenos 25 veces Se mantiene abajo Se abre la válvula Y se desaera normalmente Ahora Lo que es un royal dolor de huevos Es lo último Que tenemos que sangrar lo que es el VSS Que es el Vehicle Stability Sensor System Ok Que es una mierda que está ahí adentro Ok Ahí lo van a ver Es un cubo de aluminio Como el, por decir así, el ABS Es como un manifold de los frenos Ese hay que sangrarlo de la misma manera Una vez hemos hecho todo eso También la Como le cambié las Le cambié las Las bujías Le desconecté la batería Con la batería desconectada Mientras estaba trabajando Desencendido el switch Puse el switch en la posición de encendido Para drenar cualquier Energía Estática que Que pueda haber en el sistema Luego Para borrar el mensaje Que sale De acá Para borrar ese mensaje Lo que hay que hacer Conecté la batería Y lo que se hace Es que se pone El switch Se pone en la posición de Encendido Sin encender la moto Sin encender el motor Solo para encender Los pilotos Una vez encendidos Los pilotos Vamos a presionar El pedal del freno Van a haber dos clics El primer click Que se va a oír Es el Es el switch Del Del stop Y el segundo Que es el que está más abajo Ese es el switch De presión baja Presionamos ese Activamos ese switch Soltamos Y luego Apagamos el switch Y esperamos Por lo menos 30 segundos Cuando encendemos Nuevamente El problema Desaparece Espero les haya servido Y está el otro video Donde Está la moto desarmada Donde estoy explicando Lo de Lo de los frenos Más detalladamente Los frenos